Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Quiero bailar contigo Mori a ganar chicas Te quiero bonita Así me gusta tuya Me enamore de ella Quiero pensar amigo Vamos bailar mamacita Te quiero bonita Así me gusta tuya Me enamore de ella Ah,情熱の舞 Ah,思うままでいい Ah,揺れる黒髪 Ah,無音の影響 今夜のダンスまるでカンニバル リズムに身を任せハイになる 二人は居歴のギターみたく 金銀になるてかクイングイム鳴る ドラミファソラシド自由自在 地球に無いような気分になる 君のズレ言い訳通じない 受け出せるかどうか自分次第と Quiero bailar contigo Mori a ganar chicas Te quiero bonita Así me gusta tuya Me enamore de ella EFesta amigo Vamos bailar mamacita Te quiero bonita Así me gusta tuya Me enamore de ella Ah,情熱の舞 Ah,思うままでいい Ah,揺れる黒髪 Ah,無音の影響 誘惑されすぎてんてこまい 答えは変わらず永遠同じ でも君とだけは全然 alright 約束できそうさ千年の愛 完全も不完全も関係はない 踊る踊らない賛成反対 連れの友達とつまんねえ one night 過ごすより二人で完全反対 Quiero bailar contigo Mori a ganar chicas Te quiero bonita Así me gusta tuya Me enamore de ella EFesta amigo Vamos bailar mamacita Te quiero bonita Así me gusta tuya Me enamore de ella Camo' Ah,情熱の舞 Ah,想うままでいい Ah,揺れる黒髪 Ah,無音の駆け引き ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!